¡Suscríbete al canal! Isaac, Blue Baby, Mega Satan, Delirium, todos tienen desbloqueos, es maravilloso Andromeda de una versión Tainted, que es un... un hoyo oscuro, ¿cómo se llama? Un agujero negro, perdón, Andromeda creo que es una estrella Y Andromeda Tainted es un agujero oscuro Tiene una mecánica bastante chula, o sea, tiene mecánicas bastante interesantes Empieza con un objeto Pocket llamado Gravity Shift Bueno, también me ha instalado a Job ya más tema, que quiero desbloquearles todo también Con la otra cuenta, con el otro archivo, con este Vale, quiero jugar con personajes que tengan... Dije que no quería jugar con personajes ni objetos modificados en este archivo Pero bueno, al final me acaba dando un poquito igual y me gustaría también desbloquear sus cosas Porque me incentiva, ¿vale? a jugar más Para poder desbloquear todo lo que ofrecen estos personajes Eh... vamos a una run con este archivo, con el de Dead God Y probamos Andromeda, ¿vale? Tengo muchas ganas de probar este personaje Poca movilidad, poco daño, poca vida Gravity Shift La 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 la... ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí ¡Qué diseño más guapo, ¿no? Hostia, que empiezas con el Tiny Planet Bueno, tienes algo parecido a Tiny Planet ¿Y el Gravity Shift qué es? Hostia, tienes el collar ¿Qué hacía el collar este? Algo de los corazones, no me acuerdo Tienes el planetario Ah, es un personaje centrado en planetarios, ¿no? Empiezas con corazones de alma Ya me acabo de gastar uno Hostia, el Gravity Shift deja las lágrimas quietas ¿Cómo puede funcionar eso? Ah, vale, las... ¿Puedo soltarlas? Dios, qué difícil es apuntar con esto, ¿no? Porque las lágrimas no van dirigidas a ellos Vale, puedo hacerlas orbitar y parece que no se destruyen Ah, igual puedo utilizarlas como... Uh, está bien, está bien Igual puedo utilizarlas como... como orbitales ¿Quizá? Vale, aquí hay una sala secreta A ver si me dejan alguna bomba Oye, pues no parece muy fácil el personaje, ¿eh? Espérate, ¿las lágrimas van creciendo? Oh, idea mía Ah, no, es que he ganado algo de daño Y son un poco más grandes, ¿no? Oye, las lágrimas van creciendo Vale, las dejas quietas y me imagino que los enemigos se estamparán con ellas Si hay un poco de suerte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, controlar las lágrimas es difícil Mmm Ven y que de la suerte Un birthright Grants the Spaw Transformation Si yo no tengo ya Vale, te da la transformación de Spaw Que no sé lo que es Si no la tienes aún Usar el Gravity Chief en una sala de tesoro Hará que... Se convierta en un planetario Dice que usar el Gravity Chief en una sala de tesoro Te llevará a un planetario real En Grid Mode Cada tienda Tiene objetos de planetario a la venta Hostia, pues me encantaría poderme llevar esto, tío No me lo va a poder llevar Dios mío, que difícil es, ¿eh? No me lo voy a poder llevar Me da muchísima pena, ¿eh? No poder llevarme... El birthright Bueno, ya lo probaremos en otro vídeo Ya está, no pasa nada Lo que pasa es que es súper complicado hacer daño, ¿eh? Me encanta el hecho de que, claro, como es una estrella Uh Juega con el Tiny Planet Creo que si me toca me mata, ¿no? Porque es una versión campeona O igual, ¿no? ¿Socorro? Para, por favor ¡Socorro! Deja las lágrimas por ahí flotando Y ya se están paradas, ¿no? Corazón dorado Vale, pero para la poca vida que tengo Bien, muchas gracias ¿Puedo tener vida roja? No, toda tu vida se convierte en azul No tengo bombas tampoco No tengo absolutamente nada, ¿eh? Podríamos romper ese corazón Conseguir monedas Pero no me va a dar para comprarme el... El birthright Ya lo probaremos, no pasa nada Eh, qué bonito el diseño Es muy bonito O sea, es el diseño base de Isaac Pero con esta temática planetaria Encima está como triste Ah, mire Vale, vale, vale Entiendo Puedo pulsarlo Y las lágrimas orbitan a mi alrededor Y si lo suelto Puedo más o menos lanzarlas ¿Sabes? Pero acaban orbitando En una... En una... Lejanía mayor Lejanía, ¿sabes? A una distancia mayor Así que, repito Es súper complicado, ¿eh? Realmente No es nada fácil Controlar al personaje Y el Gravity Shift Yo creo que es bueno Pero con algún tipo de sinergia, ¿eh? El Gravity Shift Tiene que ser bueno Con algún tipo de sinergia Con Brimstone, quizá Con Godhead Con Godhead Tiene que ser muy, muy, muy bueno, ¿eh? Es muy complicado, tío Es muy complicado cargarme a los enemigos Sin recibir yo daño Y es un poco... Tiene la dificultad también añadida De Blue Baby En el sentido de que no tienes... Vidas rojas Vale, uh, gracias Aquí hay algo, ¿eh? Aquí una de las setas tiene algo O la estatua, quizá Muy posiblemente la estatua, supongo Me encanta el personaje Estoy como loco por ver Eh... Desbloqueos Y quiero ver sinergias Quiero ver sinergias Retrovisión Iba a decir Retrasa la secreta Pero no, es la de la izquierda Ja, ja Vale, hacemos así Gravity Shift Ah, no le vi, tío A este tontito de aquí Uf, vale una bomba Perfecto Necesito esa bomba O para la estatua O para las setas Tiene que haber algo, ¿eh? Tengo una llave Y no sé si entrar aquí O en la sala del tesoro Bueno, en la sala del tesoro Puedo entrar de gratis Como una bomba ¡Qué difícil! Jumper cables está muy bien Pero va a llevarme el corazón Y me quiero llevar también el saco, ¿eh? Pa-pa-m-pim-pam-pam Uf So much money Vale, voy a tener que explotar aquí la bomba, ¿eh? Me da un poquito de pena realmente Pero hay que hacerlo Es mucho dinero Me voy a llevar jumper cables Por si conseguimos algún activo Pero voy a llevarme esto De verdad, tío De verdad, tío Hostia, Rackman Qué malo voy a pasar aquí Vale, voy a controlar también La distancia en la que orbitan las lágrimas Dios, qué difícil es, tío Vale, me he estampado Qué difícil es el ataque, ¿eh? No, no invoques más No seas puto pesado Me imagino que con Tier Delay Saco más lágrimas, ¿no? Tendría todo el sentido Vamos ¡Vamos! Magic Scrap Uf Me da cosita entrar aquí, ¿eh? Me da un no sé qué Me va a pedir tres corazones Cualquier objeto me va a pedir tres corazones Prefiero ir a pactos de... Por ahora prefiero ir a pactos de ángeles Voy a ir a pactos de ángeles Realmente A ver si encontramos un Godhead Oye, y ni un planetario todavía, ¿no? El diseño del personaje es precioso Las cosas como son El diseño del personaje Absolutamente bonito ¡Hostias! ¿Qué es ese sprint, loco? Venga ya, hombre Va a ser un personaje complicado, ¿eh? Va a ser un personaje bastante difícil Rage down Me da un poco igual The devil nos puede servir ¡Uf! ¡Ay! Necesitamos algún generador de vida La reliquia Libro de las revelaciones Biblia negra Necesitamos algún generador de vida, ¿eh? Porque veo que Veo que se recibe mucho daño involuntario Porque quieres hacer daño realmente a los enemigos Intentas acercarte Hacer que las Las lágrimas vayan en una órbita Pues que te favorezca Y te acabas comiendo Pues una buena hostia, ¿no? Por no decir otra cosa Vale, me encantaría llevarme eso Aquí hay una sala secreta ¡Bien! ¡Es el Gravity Shift Vale, uno menos Otro menos ¡Socorro! Vale, una bombita gratis Perfecto Tenemos la tienda Me encantaría este corazón, ¿eh? Pero voy a entrar aquí Qué mala suerte, tío Qué mala suerte De sala secreta ¡Buf! ¡No! Casi me encierro Es un reto Este personaje Joder, tío Me parece todo un reto El personaje ¡Uh! No está mal Tesoro y sala Y tienda En Sheol Doble bomba Gracias Te quiero mucho Te adoro Porque con esto Podemos llevarnos Este corazoncito Y podemos entrar En la sala El sacrificio Bueno, la sala maldita Mejor dicho Bien Un poquito más de vida La necesitaba Y tenemos una llave Que no sé si gastar En la tienda O entrar aquí, ¿eh? Creo que me hicieron La tienda ¡Ay! Casi me estampo, tío Con los pinchos De los huevos Qué mal he puesto eso, ¿no? Madre mía Qué difícil Hombre, si tienes suerte Y consigas alguna sinergia chula Eh, ¿cuál es el tech Que conecta las lágrimas Con rayos? Creo que es tech 0.5 O algo así ¡Uh! Bebé Esto me gusta Un montón Hay un tech Que conecta las lágrimas Con rayos O es un trinket El cable No, el cable conecta A los familiares Hay un tech Que conecta las lágrimas Con rayos Que es increíble Tiene que ser increíble Eh, convierte un corazón De alma En uno negro Y uno rojo Ah, vale Los convierto en Alma o rojo En negro En uno rojo Genial Pero claro No me vale para nada Esto Pues me gustaría Comprar cosas Ahora que tengo Keeper Sack Keeper Sack es No Free Wind Pero Tampoco es que sea Free Wind Hay una roca Marcada en el centro Mira Venga ya Tío Uy va La roca del centro Es una roca marcada Tío Que injusto Hombre Puedo romperla Con una bomba Y crear un puente Uy va Por favor Bombas Por favor Bombas Por favor Bombas Bombas Bien Maravilloso Hay una sala secreta aquí Pero mejor vamos a buscar esto Porque hay un cofre Uy Papito Vale Ay por favor Es que Te lo juro Entro sin mirar La mayoría del tiempo Entro en plan piloto automático Vale Aquí había un secreto ¿Os acordáis? Tendrá que ser la estatua Supongo No es Ahí no era Era en el piso de abajo Vale No me acuerdo ya Hombre Podemos Hay algo que pueda comprar Podría comprar Podría comprar un corazón O podría comprar el saco Espérate A ver si consigo más dinero Me gustaría comprar Una bomba más O sea Conseguir una bomba más Estaría muy bien Bueno Espérate que me puede servir Me puede servir Voy a comprar el saco ¿Vale? Ganamos algún Algún atributo Pumba Bastante daño Me ha dado Bastante daño Maravilloso Y Poco más Me habría gustado Una bomba Tío Bueno Espérate Llévate esto Mejor Con la bomba Rompí a la máquina Y me compraba Un corazón azul Y mil cosas Tío Píldora cafeína Pocho ¿No? Voy hacia arriba Bien Vale Me llevo la otra carta Oye Tenemos 45% De planetario Y no sale Y recordad que el trinket Del planetario Que es el primer objeto Que tengo Este de aquí arriba Lo que hace es Reiniciar la La probabilidad De planetario ¿No? Cada vez que consigues uno O te la mantiene En 20% Perdón Algo así No me acuerdo O sea Te permite conseguir Varias salas De planetario En la misma run Y eso está bastante guay Buenas Herier Vamos a salvar esta run De la forma que sea Planetario Bien Hostia Pelear contra estos No es fácil ¿No? Vale Vamos Que me das Mercurio Posiblemente uno de los peores Planetarios del juego Tío A ver Mantiene las puertas abiertas Lo cual está bastante bien Pero habría preferido Algo mejor Tío Habría preferido Otra cosa Sin duda Vamos Como esquivo Aquí En esta sala Una bomba Gracias Vale La tienda Aquí tenemos que romper esto 100% ¿Vale? Estamos obligados Estamos absolutamente obligados A romper esto Y podemos comprarnos este tesoro Perdón El regalo Voy a utilizar el regalo En el planetario ¿Vale? 1-32 de daño 1-32 de daño Bastante rango ¿Qué me ha salido ¿Qué me ha salido en los pies? ¿Qué me ha salido en los pies? Me salió Me salió una marca ¿Lo visteis? ¿Lo visteis? Me salió una especie de marca En los En O sea Debajo del personaje Quiero decir Neptuno A ver ¿Cómo funciona esto? Bueno ¿Me han dado los peores planetarios? ¿Puede ser? Pregunto Buenas, Heria Pero aún así Me lo voy a pasar Pero me ha salido algo Bajo el personaje Que no sé lo que era Tío Y me raya bastante Lo bueno es que ahora Hago bastante daño Y me resulta un poco más fácil De matar a los enemigos Socorro ¿Aquí hay sala secreta? No creo que no hay bomba Vale Otra sala secreta Aquí Por favor Es que Me acabo encerrando yo solo Me acabo encerrando solito Hoy va Hoy va Hoy va Hoy va Hoy va el TNT Hoy va el TNT Hoy va el TNT Hoy va el TNT Uff Vale No puedo coger nada Aquí No me he equivocado Quiero utilizar el Gravity Shift Como se estampa Como se estampa el solito Venga tío Me das esa bomba En serio Dame una bomba normal Por favor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hay que controlar la distancia En la que orbitan Las lágrimas Si controlas eso A los Tiny Planet Igual se resulta un poco más fácil ¿No? El personaje ¿Dinero? Pam, 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 pam Voy a la sala secreta Ahí está la sala super secreta Y aquí está la sala secreta Dos llaves Bueno, no puedo comprar absolutamente nada en la tienda Para mejorar aún más el personaje Pego bastante bien, eh Mis lágrimas hacen bastante daño Toma Daño Un corazoncito En serio, tío Me das esta mierda Con todo el perdón del mundo, ¿vale? Esto me encanta Ay, me quedé sin llave Para abrir el otro Breath of Life puede ser El peor objeto de Los Ángeles, eh Pero con mucha diferencia, además Qué costra de ítem Deberían reworkearlo realmente O lo dejarán así en plan meme, ¿no? Qué pena Dos cofres blancos Que no puedo abrir Al menos que me den de recompensa Una llave Que los cofres blancos Me dieran cofres amarillos Me ha jodido un poquito Pero bueno No puedo estar tan mal ¡Olé! Y dinero Más dinero Tenemos Diemperol Que me lo puedo llevar Para el piso siguiente Y voy a comprar, ¿vale? 32 monedazas Sí, señor ¿Qué había en la tienda? No me acuerdo Breath of Life Vaya ítem de mierda, tío ¡Ay, Dios! Me pasa siempre lo mismo Vale, por supuesto Voy a comprar esto Que me renta mucho más Voy a gastarlo Me gustaría poder gastarlo Vale, voy a llevarme esto Esto Me gustaría poder gastarlo Con algo Para poder comprarme Esta batería Pero no puedo Los pinchos, tío Mi mayor enemigo, ¿eh? En el juego Mis mayores enemigos En el juego Los putos pinchos Es increíble Tengo dos bombas Podría acceder a esto Lo voy a hacer Píldoras Relax ¡Ay! Me quiero que de píldoras Perdón Otro retroviso ¡Qué píldoras de mierda, tío! Nada, ni una moneda Pues nada Vaya basura De dos bombas Acabo de gastar ahí Depths 1 Cruces of darkness Menos 35% planetario Ha bajado al 10 Pero se mantiene, ¿sabes? Pueden salir más planetarios Y eso es genial No veo No veo No veo Ah, si se han muerto ya Los gusanos Me los he cargado Ocho de daño, ¿eh? Nada mal Hombre, tier delay Me vendría bastante guay También, ¿eh? Para qué engañarnos Un poco de tier delay Me vendría OP El brasilete del Zelda Nada En ninguna calavera Tío Vaya broma, ¿no? Espérate, a ver Cómo hago esto, tío Ay, por favor Es que no sé cómo enfrentarles Sin que me revienten la cara Y me acabo saliendo siempre Vale, bien Socorro Alguna sinergia Alma de Sansón Uh, está muy bien Aquí había otra alma, ¿eh? Míralo En una roca ¿Cómo llegó ahí? Clang, cling, clang, clung Zodiac ¿Veis? ¿Qué es eso en el suelo? ¿Qué es lo que le sale a mi personaje? Ah, si utilizas el gravity shift Va a ser un planetario secreto Pero eso no era con birth, ¿right? Libra Ah, te lleva un planetario De zodiacal Debería coger libra Perdería bastante daño, ¿eh? Pero igual me sube el tier delay No me atrevo, ¿eh? Ah, pero Se ha cerrado la puerta Obliterated Obliterated Vale El gravity shift Convierte La sala del tesoro En un planetario zodiacal Parece Pero Un momento, gerir Ahí con el perrito De los cojones Bien, 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 bien Bien, dinero Alma de Edén Ay, por favor Está poniendo los nervios, ¿eh? El perrito Ole Uh, doble bomba Gracias Para que se calle ya El puto perro De los cojones Buenas, gerir Descuento Hostia Me voy a hinchar Como sea una tienda normal Me puedo hinchar, ¿eh? Me encanta la mecánica De que te lleve A un planetario secreto, ¿eh? Me gusta mucho eso Pero pensaba que era con el Biffray Clang, cling, clang Buenas, gerir Y además el trinque que tenemos Nos beneficia Porque nos permite conseguir Tiendas en Sheol Así que podemos hacer La ruta de abajo Básicamente para fedearnos Un poquito más, ¿no? Vale Oye ¿Puede haber algo aquí? Ah, creo que si el perro no ladra No hay nada ¿Entendéis? Las bombas de Jankreed No sé qué A ver Si el perro no ladra Es que no hay nada En las calaveras O sea, no hay nada En la sala Disparó bastante, ¿no? Vale Aquí no podemos hinchar, ¿eh? Tenemos 8 de daño 8, 57 The world Voy a gastarlo aquí Me da igual Lo que Keeper Sack No te sube la El tier delay O sea Keeper Sack Solo sube daño Y rango, ¿o qué? No me sube nada El tier delay Me gustaría subir El tier delay Por favor Aunque teniendo Neptuno Tampoco es que me haga Mucha falta, ¿no? Vale No voy a entrar Ole Por supuesto que lo voy a hacer El rojo y se convierte en azul ¿Lo habéis visto? Otra vida extra Más un trinket El trinket no me interesa Pero la vida extra, sí La cerilla Hombre, la cerilla no está mal Para conseguir más bombas Pero ya estoy bien Tres cofres dorados Y ni un solo ítem Que me podía haber salido La percha El tornillo Algo, ¿no? De tier delay No hubiera estado mal No ha bullado el lobo Por lo cual La sal secreta estará arriba ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale Ya entiendo Ya entiendo Ahora os explico, ¿vale? Lo que acaba de pasar Es que Good the great Y la sirena Comparten Comparten Imagino que Dato de un boss ¿No? En plan un número Supongo, de boss Entonces ha salido Good Y el otro ha sustituido a este ¿Sabes? Que es la sirena Que es un boss también Que he puesto Pero pensé que salía En downpour O algo de eso Pero mira Ha salido aquí Que ha sustituido Al pobre Good Voy a quitarla Ya la hemos visto Eh... Nos vamos, ¿no? Sí, ¿no? Vámonos Vale, ¿qué ruta voy a hacer? Voy a hacer la ruta de abajo ¿No? Ya que tengo el... La corona Invertida Ahí va Coño, había una mosca aquí Que no había visto La Chaos Card Maravilloso Absolutamente maravilloso Vale, aquí vamos a reventar esto Creo que le doy a los dos ¿Verdad? Vale, ese tontito no ¿Eh? Ah Ya sé yo Que no se me quita ¿He escuchado un perro aquí? Sí, ¿no? ¿Se ha escuchado el lobo? ¿Ha huyado aquí? Ahí va Me quedé atajado ahí Perdón He tirado la Chaos Card Pensando que tenía Justice He tirado la Chaos Card Pensando que tenía Justice Estoy atontado hoy Siempre me hago un lío Con la... Uh, usar esa careta extra Siempre me hago un lío Con... Con las cartas Y estas cosas ¿Sabes? Vale Más tiendas Más adelante No Para que ponga una bomba Si puedo romper esto Así Me voy a quedar atrapado ahí Por favor Que sea una tienda normal Red Path Red Path No es malo Suerte hacia abajo No, gracias Metrónomo Podríamos utilizar eso Magneto No es malo el Magneto No es malo el Magneto Bueno, que porquería de objetos Por favor Bueno Qué broma Pues nada Gravity Capricornio Uf, qué rico Recupera el delay Que me han quitado Vale, si no te gusta Lo que hay en la sala El tesoro Te piras Y encima parece como Que no entras ¿No? Porque se queda como sin Sin Ah Se queda como sin visitar ¿Os dais cuenta? ¿Veis? Se queda como sin visitar Igual no cuenta Para la probabilidad de planetario Entonces puedes hacerlo Con todos los planetarios Con todas las salas de tesoro Para acumular siempre planetario Qué fuerte Vale Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Nos lo llevamos todo Bueno Bastante justo La verdad Tesoro y tienda Encontrados Maravilloso Eh ¿Dónde puede estar el perro? ¿Aquí? Me cachis en la mar No No Me fue la Wicked Crown Puedo quedarme quieto ¿No? Porque total El pisotón No me hace daño Bueno Bueno El maldazo sí ¿Me ha hecho daño El pisotón? ¡Ay! Godhead habría estado bien Bueno Lo que pego ¿No? ¿Podría ser la voz rush? Estoy fuerte para voz rush Tengo una barrera protectora Con las lágrimas No sé si estoy fuerte para voz rush Bueno Parece que voy bien No veo ¿Dónde estás? Eh Dos diamantes Tuplica el dinero Vámonos Vale Monstruo 2 Me han dado de forma Bastante injusta Yo creo que no estoy muy fuerte Para ser esto ¿Eh? Me estoy jugando la vida ¡Uepa! Te he reventado ¡Eh! Un corazón azul ¡Qué rico! Gracias Lo que disparo ¿No? Un corazón negro ¡Gracias! Bueno Bastante justo La verdad Puta roca con pincho Tío Me lo puedo pasar ¿Vale? Vale Con calma Que me lo paso Cuidado con este No veo Bien 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 Que paliza ¿No? Me he metido Bien Focus, ¿eh? Vale Mierda, vamos el rojo El puto Gabriel Que no está roto ni nada, ¿sabes? Vale, pero yo ahora mismo estoy más roto Yo ahora mismo estoy más roto Oye, y con Spoon Bender Tiene que ser una rotura el personaje, ¿no? Con Spoon Bender Tiene que ser bastante god este personaje ¿Qué me ha dado? Ah, el creep del suelo Como para verlo Como para ver el creep Cuidado con el Brimstone Vale Bien Como para ver el creep Con tanta sangre en el suelo, tío Venga, ya Creo que es la última, wey Es la última, ¿verdad? Betelgeuse Uh, cojoin Cojoin Hemos desbloqueado Betelgeuse Como el de Tim Burton, ¿o qué? Betelgeuse, Betelgeuse Betelgeuse Vamos Hostia, pues tiro un montón de lágrimas ahora, ¿eh? Dios bendito lo que tiro Soy una bestia Y como Como para que me pueda andar Con tantos escudos Vale, he escuchado al lobo aquí Supongo que estará aquí Ah, no tengo bombas Mierda Como en Lost Contact Como para recibir una lágrima, ¿sabes? Daño por contacto Como acaba de ocurrir ahora Sí Joder, tío Me ponen nerviosos las explosiones Ángeles Bueno, vida y más vida Bien Gracias No sé si puedo haber planetarios aquí, ¿eh? En el útero Pero me da bastante igual Paso No sé si eres capaz de terminar la run Con la poca vida que tengo Pero evidentemente Lo voy a intentar Faltaría más Saquito ¿De vuelo invertido? Hanged Man ¿De vuelo invertido qué hacía? Un trapdoor Es verdad Está invertida la voz del tipo No te creo La han puesto invertida De fútbol Vaya arte Hanged Man Eh, hay un corazón aquí Gracias Una bombita Me viene muy bien Tu-tu-tun Tu-tun-tun Quiero pasar Vale Buena suerte Para darme una lágrima, ¿no? Eh, está aquí Correcto Voy a intentar sacar algo de aquí Bueno, pues nada Tu-tu-tun-tun Ahí está, lobo Es verdad Que no tengo por qué Hacer la sala si no quiero Me han hecho daño No sé cómo Pero me han hecho daño ¿Aquí? ¿O aquí? Joder, tío Siempre cuando me toca decidir Vale, espérate Bueno Bueno Me lo llevo más lejos ¿En serio, tío? Qué porquería, ¿no? Joder Joder Dinero Para la tienda de Sheol Me vienen muy bien Vía hacia arriba, gracias Madre Qué paliza, ¿no? Madre Qué paliza El sensor Uh, qué maravilla Vale, podemos ir a Hash Aunque igual es una locura ir a Hash No me veo fuerte, ¿eh? Como para Hash No me veo fuerte como para Hash La verdad No me veo nada fuerte para Hash Qué frío tengo Hay que buscar la tienda, ¿vale? ¿Escuchad un aullido aquí? Aquí o a la izquierda Vale Acertamos Sala de sacrificio Gracias Juego Suicide King Bien Hay cositas Daño Esto me viene muy bien El níquel de madera también Bueno, espérate ¿Puedo hacer así? Ganamos bastante daño Para, por favor Vale Eh, voy a gastarme todo el dinero aquí Me sale mal porque se me está bajando el Red Stew La Crystal Ball La Crystal Ball es God Me encanta la Crystal Ball Es un objeto difícil de conseguir, ¿eh? Porque solo sale de ahí De esas máquinas Cuando las rompes Ha sido sulfúrico Me gusta Mira, además hay aquí Una roquita que se puede romper Con dos corazones Qué bonito ¿Ves? Ahora sí estoy fuerte Para ir a por Por Hash Pero ya es tarde Un boito fuerte, ¿eh? Ja, ja, ja Ahora sí que un boito fuerte, ¿eh? Un Lock Meteorite Meteorito Me hubiera gustado que pusiesen La... El típico desbloqueo, ¿no? La hoja de desbloqueo y tal Habría estado muy bien Pero bueno Lord of the Pit Brimstone Bomb Me gusta Lord of the Pit La verdad Me la va a llevar Volar Volar me parece Bastante OP Ya puedo quitarme La Wicked Crown, ¿eh? Si consigo algún otro trinket Ya me la puedo quitar Revelamos el mapa Un carazoncito de alma Muchas gracias No podéis pegarme, pelotudos Eh, vamos a secretar Nice Listen Tenemos el perro Y el hada O sea, el lobo y el hada ¡Tecnology cero! ¡Esto es lo que yo decía, chaval! Me acaba de salir un cofre gris Ah, bueno, claro Porque estamos en... ¡Esto, esto, esto! ¡Era lo que yo decía! Pues ya estaría ¡Tecnology cero! ¡Madre! ¡Vale! Vamos a salir el cofre gris Pues estamos aquí, coño Aquí todos los cofres son objetos Soy tonto Esto era Las lágrimas conectadas por rayos ¡Uh! Toxic Shock Ahora mismo soy Jesucristo ¿Vale? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, ahora me gusta el personaje, eh Ha sido difícil llegar a este punto de poder Pero lo hemos conseguido Voy a limpiar todo Que quiero cofres Quiero cofres, 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 cofres Vale, por aquí no Esto era lo que yo os decía El Technology cero Es muy OP The Moon Teleporta a la Ultra Secreta ¡Uh! It hurts Está genial Me va a tirar de ahí cuando recibo daño Creo que solo durante la sala Puede ser Demon Baby Voy a llevar Demon Baby Así podemos ir a The Void Y le partimos la cara de Lirium Porque tal como voy de fuerte ¿Qué es esto? Bombas Que fuerte es este... Ese monstruo, eh Me parece ultra fuerte, tío ¡Eh! Púpula Duplex No cambian las lágrimas, ¿no? Vaya bola de poder Bien, pero The Lovers invertida Vale, un momento Esto me ponía un corazón roto, ¿verdad? Bloody Lust Bueno, me quedo casi sin vida, ¿eh? Diemperos, diempres Corazoncito negro Gracias Ahora voy ¡Ay, coño! Tengo que matarlo otra vez He salido muy rápido Ah, mira, ¿y esto? Bueno Buena paliza, ¿no? Buena suerte Joder, me rompe todas las lágrimas, tío ¡Ay, cabrón! Extinction No sé qué Tenemos The Void Pero hay que hacer Megasatan primero Extinction No sé qué No lo leí Perdón Vale, podré con tres corazones Igual muero, ¿eh? Si lleva segunda fase Me lo paso Porque en segunda fase Son top proyectiles Y los destruyo Pero me puedes dejar de invocar, chiquitines Por favor, te lo pido Ah, se quedan ahí flotando Buen combate Buen combate ¡Gravity shift! ¡Puma! Le rompo los proyectiles Pero yo invoco muy pocas lágrimas también Porque las mías también se rompen No puede hacer nada Además está ralentizado con el sensor Aprende a jugar Me casarán, hijo ¡Vamos! Dame The Void Void ¡Ah! Baby Pluto Nos había salido Void antes Pero claro, había que hacer esto, tío ¡Eh! ¡Qué personajazo, eh! ¡Qué personajazo! ¡Me ha encantado! Eso sí Cuesta mucho llegar a un nivel de poder óptimo Pero cuando lo consigues Es absolutamente maravilloso Lo único que me molesta Es que tengo que estar haciendo así todo el rato Con el botón de ataque Porque si lo das a pulsado Orbitan cerca de ti Como si fuese un escudo Cuando lo das normal Orbitan más lejos Porque las lanzas y orbitan ¿Sabes? Pero oye Quitando eso ¡Qué personajazo más increíble! ¡Me ha encantado! Espero que a vosotros también Si es así Dejad un like Que eso ayuda un montón Beta Twitch Que lo tienes en la descripción Un besito y nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!